De robar mi atención, me das inspiración Tu rostro es el poema que más me cautivó Tu cuerpo angelical, tu forma de pensar En tus ojos bonitos, me dio una eternidad Yo vivo para usted, y muero por saber Serán míos tus labios, si me quieres también Si me quieres también, pues házmelo saber Me pones a temblar, y con sinceridad Te digo que te quiero, y que no pienso en nadie más Que no sea en tu mirar, que es mi debilidad Y solo con un tierno beso, que es eterno Yo con eso estoy contento, yo contigo me dejo ganar Con tal de que sonrías Con tal de que sonrías chiquitita Se ha vuelto mi obsesión, estar pensando en ti Mi sueño es conquistarte, y que me des un sí Y que me des un sí Estar juntos los dos No existe otra mujer, que sea tan especial Lo admito, te deseo, y será lindo hasta el pecar Y ya en la intimidad, vamos a platicar De todas esas cosas locas y curiosas Que te parecen graciosas Ser tu amigo, amante y algo más Es todo lo que quiero Es todo lo que quiero